Estaba acostado, eran las 3 de la mañana aproximadamente. Yo cuando desperté, me encontré con esa persona en la casa. Él me encañonó y me dijo que le diera el arma de fuego que yo tenía. Yo le dije que yo no tenía ningún arma de fuego. Y él me dijo que le diera entonces el dinero que yo tenía. Entonces, yo le dije que fuéramos a la sala, busqué el dinero que yo tenía. Y cuando fui a la sala, que abrí la cartera, solamente tenía 100 pesos. Y le dije que el dinero en realidad que yo tenía, lo tenía abajo en el carro. Entonces, él me engañonó y me dijo, pues vamos al carro a buscar lo que tú tienes, para no matarte. Y cuando fuimos al carro, yo le dije que el dinero estaba en la gaveta del medio. Y él empezó a buscar. Cuando él empezó a buscar, ahí entonces, en un descuido de él, yo me lo fui encima. Y cuando yo me lo fui encima, él abrió la otra puerta. Y nos tiramos para el otro lado. ¿Forsejearon ustedes? Sí, forcejeamos, entonces, él mismo disparó el arma de fuego. Ok, entonces tú dices que ese disparó el mismo sin querer o algo. ¿Ustedes forcejearon o pelearon los dos? Él fue el que disparó. Yo pensé incluso que él me había matado a mí. Ok. Entonces, tú pudiste, entonces, que era como te sobornaba, te buscame dinero. Claro, él me estaba diciendo que le buscaré dinero y estaba buscando en el carro. Y ahí fue cuando, entonces, yo aproveché la oportunidad y me le fui encima. Y ahí fue que, entonces, pasó lo que pasó. ¿Cómo penetra tu casa? ¿Cómo penetra tu casa? Por la ventana. Ok. ¿Tú estabas durmiendo algo? Sí, yo estaba durmiendo. ¿Con su familia? ¿Su familia? Yo estaba durmiendo. Entonces, ¿te llevó al carro a buscar el dinero? Entonces, él me llevó al carro a buscar el dinero. Y cuando estaba buscando el dinero, en un descuido de fuego que yo aproveché y fue a ser guiado y él mismo disparó el arma de fuego. ¿Tú nunca lo habías visto ese sujeto por ahí? No, nunca en mi vida. ¿O ni lo habías visto que estaba culiando o algo, plazón o algo? No, no, no. Ok. ¿El nombre es tuyo? José Miguel García. ¿A qué te dedicas? Yo soy taxista. ¿En qué parte fue que pasó el hecho, el caso? En el barrio de Pulu, en mi propia casa. Ok, gracias. Yo lo que me lo entregué, para darle sepultura. Ok. ¿A qué se dedicaba su hijo, doña? Sí, sí. Doña, ¿a qué se dedicaba su niño? Bueno, imagínense, él no vivía conmigo porque las cosas cuando no se dedicaban, yo no voy a tapar el sol con uno de ellos. Sí. ¿Fue asesinado en Moca anoche entonces? ¿Fue asesinado en Moca anoche? ¿A esta noche, a madrugada? ¿Qué? ¿Fue asesinado esta madrugada en Moca? Sí. Ok. Yo lo que quiero es que me lo entreguen porque tiene mucho tiempo desde anoche en el hospital. Y no está duro. Yo lo que quiero es que me lo entreguen ya. ¿Qué ha leído a autoridades? ¿Qué le dice a autoridades? No, no sé nada. Ok. ¿Cómo llamaba su hijo, doña? No, no sé nada. ¿Cómo llamaba su niño? ¿Cómo llamaba él? Iván. ¿Ivan qué? ¿El apellido? ¿El apellido? Ok. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video